Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. El Instituto Departamental de Deportes de Arauca con Deportes dio a conocer el apoyo a las diferentes escuelas de formación y a las ligas que buscan cupo a los Juegos Nacionales. Uno de los programas banderas del gobierno departamental que propuso nuestro gobernador, el doctor Ricardo Alvarado, fue las escuelas de formación, que es la base fundamental para todos estos deportistas que entran en los procesos de competición a nivel regional, a nivel nacional. A nivel departamental pues tenemos fortalecido este programa donde en el momento hay aproximadamente 1.900 niños que están asistiendo en fútbol, en fútbol de salón, en baloncesto, en voleibol, en atletismo, en patinaje, en natación. Entonces, pues se han dado los resultados, ya estamos haciendo los encuentros municipales para ver el talento, porque tras de eso estamos con el metodólogo departamental viendo el talento, viendo el talento en fútbol, viendo el talento en voleibol, en natación, para que ellos empiecen a ser parte ya de los procesos de clubes y de liga, para que así se empiecen ellos a formar en la parte competitiva. En cuanto a lo competitivo que genera de eso, pues estamos apoyando a las diferentes ligas que se encuentran en estos procesos para buscar clasificaciones a Juegos Nacionales 2019. Según el director de Coldeportes, Arauca, en esta región del país solo hay tres ligas que buscan cupo en los Juegos Nacionales. Bueno, en la actualidad tenemos tres ligas, que es tecondo, que es fútbol y boxeo. Son las tres ligas que están en este proceso de clasificación 2019. También está la liga de fútbol de salón, pero no ha iniciado este proceso como tal, esperando que la programación de la Federación de Fútbol de Salón notifiquen a ver los campeonatos. Y la liga de Arauca también empiece a trabajar sobre ese proceso de la selección Arauca para nosotros poderlos apoyar y que participen en estas clasificaciones. De las diez ligas deportivas que existían en el departamento de Arauca, solo quedan seis por la falta de actualización de documentación. Cuando llegué al instituto, pues teníamos aproximadamente como unas diez ligas, pero hay unos requerimientos a nivel nacional, hay unas reglamentaciones, unas resoluciones que salen cada día. Y cuando empezamos nosotros a aplicarlas al deporte asociado, a estos organismos, pues no son competentes. No son competentes y pues se retiran, se retiran de ese proceso, más la ayuda que le estamos dando nosotros para que ellos se fortalezcan. Pero la verdad que necesitamos gente pues con una visión administrativa, porque estas son ligas, las ligas son empresas, las ligas son empresas que deben ayudar al deporte en cuanto a la consecución de recursos, igual que el departamento los está apoyando, las alcaldías los están apoyando. Entonces, en este proceso administrativo se nos han quedado algunos presidentes, o sea, que no tienen pues la capacidad, no tienen como el entusiasmo, o lo hicieron en una época, pero ya no le trabajan a esto. Porque de igual manera el trabajo de los presidentes de liga es anores causa, ¿sí? Ahí no tienen un sueldo, no generan un ingreso como tal, pero sí deben convertirse en empresas pues para hacer eventos que beneficien a esos deportistas también para que apoyemos tal como todo. De ahí pues de que nos están quedando casi como unas seis ligas que están siguiendo esos procesos en cuanto a la reglamentación que hoy en día se está exigiendo. En el mes de junio se realizarán los Juegos Super A3 en el departamento de Arauca.